Edwin Cass, líder de grupo firme, ha dejado bien en claro que nadie le va a decir cómo se debe hacer un show, pues muchos haters han criticado su música, además de sus coreografías, pero a él le vale, pues hace poco decidió lanzar la versión de la Tusa de Karol G a su antojo. Resulta que Edwin Cass, ex esposo de Jess y Anna decidió cantar junto a su hermano Johnny Cass el tema Tusa en uno de sus conciertos, donde el baile, además de la interacción que genera frente al público, causaron todo tipo de reacciones en redes sociales, y es que sus detractores le han dicho que saque de grupo firme a su hermano para que no hagan coreografías. Si echas un vistazo podrás ver cómo Edwin Cass interprete de temas como Yasupera me aparece cantando la Tusa de lo más animado, además resalta que a grupo firme no lo va mal como se ha venido diciendo desde el pasado, pues según ya no llena. En serio que esto se salió de control, a mí me vale lo que cante igualmente los amo y me encanta su música, y el hermano al más contento por cambiar de show ahora si sacan el flow lo dejan ser. El grupo versátil más famoso de México, que mi abuelo hubiera visto el futuro de la música mexicana, escribe en las redes. Cabe mencionar que desde hace años Johnny Cass practica danza, incluso ha realizado viajes fuera del país donde ha competido, pero tras el éxito de grupo firme dejó, por un lado, dicha profesión para enfocarse más en su carrera musical.